¡Muy buenas! Saludos, bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Onda Algeciras Televisión. En este martes 27 de septiembre, una jornada que nos deja estos titulares. Inmaculada Nieto ha hecho pública esta mañana su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Algeciras. Nieto ha dicho que su decisión responde a que va a dedicarse en exclusividad a su trabajo en el Parlamento de Andalucía. En su lugar, entra como concejal la siguiente en la lista de izquierdo anida a las pasadas elecciones María Luisa Guerrero. Comienzan los sondeos geotécnicos en el entorno de lo que será la obra del acceso sur. El objetivo es ofrecer datos sobre la calidad y características del terreno sobre el que se va a desarrollar las obras para incorporarlos al proyecto que está en redacción. La AMAN Comunidad de Municipios ha celebrado hoy el Día Mundial del Turismo con un acto en el que han tenido especial protagonismo distintas asociaciones dedicadas a la discapacidad. Y es que este año la jornada se dedicaba a abordar la accesibilidad en el sector turístico bajo el lema Turismo para Todos. Presentada la carrera urbana Ciudad de Algeciras, una prueba que puede llegar a cifras de mil participantes, número que puede aumentar e incluso superar cifras de anteriores ediciones. Será el próximo domingo, saldrá a las 12 desde Getares y llegará al Estadio Enrique Talavera. Ya lo han visto invaculada, Nieto ha hecho pública esta mañana su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Algeciras. Nieto ha dicho que su decisión responde a que va a dedicarse en exclusividad a su trabajo en el Parlamento de Andalucía. En su lugar entra como concejal la siguiente en la lista de Izquierda Unida. Las pasadas elecciones, María Luisa Guerrero. Nieto ha asegurado que se trata de una decisión tomada hace meses que ahora se hace efectiva, tras haber sido comunicada previamente a la Asamblea Local de Izquierda Unida. Será en el pleno del próximo viernes cuando Inmaculada Nieto abandone de manera oficial la vida política municipal para dedicarse de lleno a sus labores como parlamentaria andaluza. Era una decisión que, aunque hace varios meses que teníamos adoptada en el seno del Consejo Local, esperábamos para poderla hacer efectiva que terminase el ciclo electoral. Como quiera que nuestro país parece que ha entrado en bucle y que lo del ciclo electoral, pues tampoco se sabe exactamente si ha terminado ya o no, pues no nos ha parecido razonable demorar por más tiempo, como decía, materializar esa decisión que hemos adoptado. Inmaculada Nieto deja así su acta de concejal para que entre la siguiente en la lista de la formación de izquierdas en las pasadas elecciones municipales. María Luisa Guerrero, psicóloga de profesión y una persona muy vinculada al movimiento feminista y de defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, haciendo frente a este importante reto, y ya quisiera decir que desde ya aquí estoy a disposición de cualquier ciudadano, de cualquier colectivo, que tenga cualquier inquietud o duda o que aquí me tiene para lo que necesite de Izquierda Unida. Con la entrada de la nueva concejala desde Izquierda Unida, dicen que se reforzará el trabajo en el grupo municipal. Inmaculada Nieto ha agradecido públicamente a los funcionarios municipales y al resto de grupos políticos el buen trato dispensado durante sus años de concejala en el consistorio algecireño. El alcalde José Ignacio Landaluce ha anunciado el comienzo de los sondeos geotécnicos en el entorno de lo que será la obra del acceso sur. El objetivo es ofrecer datos sobre la calidad y características del terreno sobre el que se van a desarrollar las obras para incorporarlos al proyecto que está en redacción. Los sondeos los realiza la empresa Elabora, por encargo de Dintra 5, adjudicataria de la redacción del proyecto definitivo. Los trabajos que tendrán una duración aproximada de un mes se llevan a cabo desde los pastores al puerto, siguiendo la franja de la carretera y con mayor incidencia donde están previstas las cimentaciones de las grandes infraestructuras previstas. Hemos estado trabajando en estos cinco años para conseguir lo que no se había conseguido en 30 y es que el acceso sur a la ciudad de Algeciras, que entrará en el puerto por la zona de la antigua rotonda de Paco Lucía, en la zona del Varadero, pues va a buen ritmo. El anteproyecto se terminó y el proyecto ya está prácticamente concluido. Hemos tenido reunión con vecinos, hemos tenido reunión con la Junta de Andalucía y, por supuesto, de quien depende todo esto, que es el Gobierno de la Nación, es decir, el Ministerio de Fomento. El alcalde recuerda que para llegar a este punto en el proyecto del acceso sur ha habido numerosas reuniones, tanto como en el puerto, como Junta de Andalucía, en los vecinos, Zona Franca y el Ministerio de Fomento, que es de quien dependen las obras, logrando que confluyan los intereses de todos en un trazado definitivo. Por otro lado, manifiesta que el acceso norte sigue su avance, estando previsto que la redacción del proyecto esté terminada en el primer trimestre de 2017, según le ha comunicado en una reciente reunión mantenida con el Ministerio de Fomento. El acceso sur está muy avanzado en su proyecto, prácticamente a punto de finalizar. Ya empiezan esos movimientos que son básicos. Y en cuanto al acceso norte, el anteproyecto está ya en exposición. Se espera que el proyecto esté terminado definitivamente, según me dijo el director general de carreteras en Madrid hace unos días, que tuve una reunión con él. Puede estar terminado en el primer trimestre de este año 2017, que ya está ahí. Con lo cual, en muy pocos años, veremos dos grandes entradas algeciras. El Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz exponen hoy en el Congreso Internacional de Cerámica Romana de Lisboa la investigación llevada a cabo en la intervención arqueológica que se realizó el año pasado en una factoría romana de salazones en el Parque de las Acacias. El interés del trabajo sobre este material radica en la posibilidad de analizar un conjunto inalterado y bien representado numéricamente de objetos utilizados en este contexto de producción industrial. La fábrica de salazón que apareció el verano pasado en la excavación promovida por el Ayuntamiento en el Parque de las Acacias se abandonó en el siglo II después de Cristo, tal y como atestigua el material analizado momento en el que se documenta una contracción de la producción en otras factorías del entorno como las de Baelo Claudia en Bolonia. El estudio del material cerámico aparecido desde ánforas hasta recipientes de uso común como ollas y jarras se expone en una comunicación que presentan Darío Bernal y José Antonio Retamosa por la Universidad de Cádiz y Rafael Jiménez Camino, arqueólogo municipal por el Ayuntamiento de Algeciras en el XXX Congreso Internacional para el Estudio de la Cerámica Romana que se celebra en Lisboa esta semana. En el estudio del conjunto cerámico algecireño también han participado investigadores de la Asociación Andaluza de Arqueología y Antropología. La delegada de Cultura en el Ayuntamiento Pilar Pintor ha destacado la importancia del yacimiento romano de Yulia Traducta y el trabajo constante de investigación que están desarrollando técnicos de esta delegación. Y trabajadores de la Delegación de Juventud se encuentran ya ultimando los detalles de la actuación de reparación y pintura que se está llevando desde el pasado jueves en las pistas de skate del Rinconcillo. Los trabajos consisten en la reparación de grietas y aplicación de pintura específica no deslizante en todo el mobiliario deportivo del recinto. La instalación presentaba algunos desperfectos ocasionados por el uso que ya han sido reparados. Y cambiamos de asuntos porque la Bancomunidad de Municipios ha celebrado hoy el Día Mundial del Turismo con un acto en el que han tenido especial protagonismo distintas asociaciones dedicadas a la discapacidad. Y es que este año la jornada se dedicaba a abordar la accesibilidad en el sector turístico bajo el lema Turismo para Todos. Hacer más visibles los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de hacer turismo es el objetivo en torno al que se han unido hoy instituciones y asociaciones con motivo del Día Mundial del Turismo que en esta edición se centra en el trabajo que realiza el sector para mejorar la accesibilidad. Aquí la Bancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha organizado junto a distintos colectivos una jornada en la que se ha debatido sobre los avances que ya se han producido en la industria turística pero también en las necesidades que siguen existiendo en establecimientos y lugares de ocio aún sin adaptar. En este sentido se ha expuesto el caso de una cadena de hoteles diseñados especialmente para personas con discapacidad y también la labor de la Fundación Vicual que gestiona el sello de calidad que verifica la responsabilidad social de las empresas en este ámbito. Se ha avanzado mucho, queda mucho por hacer pero sin duda alguna toda la provincia en general y toda Andalucía está mejorando notablemente y ya no es aquella época en la que la gente iba al hotel que conocía al apartamento que sabía que era accesible para él sino que ya la oferta se ha ampliado y que ya tanto las playas como los transportes como los alojamientos, los museos todo va adquiriendo digamos carta de naturaleza en cuanto a la accesibilidad y está haciendo que la gente pues va a tener más oferta y más posibilidad de estar incluido en definitiva de la igualdad de oportunidades y de no estar discriminado. En la organización del acto ha trabajado junto a la mancomunidad la ONCE desde donde siguen reclamando un mayor esfuerzo para facilitar a todos algo tan sencillo como irse de vacaciones. Muchas veces comentamos que somos parte de la sociedad, somos sociedad con lo cual es lógico que pretendamos y queremos ser partícipes en todos los aspectos. El turismo es muy importante porque es el tiempo de ocio, el tiempo de relajación, el tiempo de descanso y es verdad que tenemos mucho en el estrés diario como para que los establecimientos y más no estén adecuados. Tú vas a disfrutar de tu familia, de tus amigos en un entorno pues eso amable y se complementará mucho más cuando todos los hoteles y las instalaciones sean realmente accesibles que cualquier discapacidad pueda disfrutar de un tiempo de ocio con calidad. Además de la ONCE otras entidades también han aportado su experiencia para que las administraciones sigan aportando un plus de calidad a su oferta turística. Hay miembros de Fegadi, de Apadis, de Asansul, de Aperso y de Trazocar Corazón y son asociaciones que nos felicitan en esta jornada porque es enseñar la dificultad que tienen ellos a la hora de hacer turismo y que todos los organismos y todas las instituciones nos pongamos a trabajar para hacerles la vida más fácil a todos. Playas y espacios públicos sin barreras deben complementarse con establecimientos de todo tipo plenamente adaptados. Además tenemos vinculado también al sector turístico un sector hostelero fantástico con restaurantes con una total variedad y con cocinas muy específicas por lo tanto se puede disfrutar del sol, de la cultura, de la gastronomía y de todas aquellas cosas que pueden hacer feliz el turismo y esa oferta común del campo de Gibraltar pues queremos este año adaptarla también a las personas con discapacidad que lógicamente pueden disfrutar de nuestra tierra. La finalidad no es otra por tanto que concienciar a todos los agentes turísticos para que con una oferta para todos amplíen en paralelo sus perspectivas de negocio. UGT ha denunciado deficiencias en la escuela infantil Los Navegantes donde según dicen desde el sindicato falta personal. Exigen a la administración que cubra las plazas libres que han quedado por jubilaciones en concreto personal de mantenimiento que hace más de cuatro años que se jubiló. Este centro es el de mayor acogida de la ciudad y su estado según los representantes sindicales es lamentable. Cuenta con una superficie exterior de más de mil metros cuadrados que está descuidada y en su interior existen deficiencias como cristales y azulejos rotos, luces con fluorescentes sin protección, tuberías al exterior y sanitarios inutilizados. Desde el sindicato piden a la Delegación Territorial de Educación que contrate a una empresa para que arregle todos estos desperfectos y que contrate al oficial de mantenimiento cuya plaza está vacante. Y agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a un hombre de 45 años de edad como presunto autor de un delito de extorsión. El detenido acudió de forma reiterada hasta el supermercado donde trabajaba la víctima para exigirle el pago de una deuda pendiente. La investigación realizada ha permitido además esclarecer un secuestro y torturas de las que fue víctima el denunciante. El detenido le reclamaba una deuda de 25 millones de pesetas procedentes, un alijo de drogas realizado en 1993 y que tras fracasar el negocio, la víctima fue secuestrada y torturada para que hiciera frente a los gastos por la pérdida de 150 kilos de hachís, un alijo que fue incautado por la policía. La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por una persona que había sido amenazada por un hombre al que conocía desde hacía varios años. El presunto autor de la extorsión se presentó en el supermercado donde el denunciante trabajaba para reclamarle el pago y si no pagaba le amenazó con matarle a él y a su familia. Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores descubrieron la identidad del presunto autor de los hechos denunciados, quien resultó ser un hombre de 45 años de edad y natural de la barriada del príncipe Alfonso en Ceuta. El sospechoso residía actualmente entre la costa de Cádiz y Málaga y había sido detenido recientemente en Algeciras por una reclamación judicial emitida por el juzgado de Torremolinos, motivada por su presunta responsabilidad en la apropiación indebida de un vehículo. Finalmente, el presunto autor fue localizado y detenido en la plaza de la Constitución. Con la investigación realizada, se ha esclarecido el secuestro y torturas de los que fue víctima el denunciante al quedar acreditado que el ahora detenido participó en aquellos hechos. Estos delitos se han prescrito en la actualidad, por lo que la causa contra ellos ha quedado archivada. Tras la conclusión del atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción y Funciones de Guardia en Algeciras. Y también agentes de la Policía Nacional han localizado y recuperado en el mes de septiembre en el puesto fronterizo marítimo de Algeciras 18 vehículos y 4 motocicletas denunciados como sustraídos en distintos países de la Unión Europea. La Policía Nacional le explica que los vehículos recuperados tenían como destino final el continente africano, donde una vez introducidos serían matriculados en el país de destino, siendo prácticamente imposible su recuperación a su propietario real. Asimismo, ha añadido que el alto grado de especialización de los investigadores ha permitido la detección de posibles manipulaciones en los elementos identificativos de los vehículos, así como a posterior identificación de su identidad real, a fin de poder devolver a sus propietarios legales los vehículos sustraídos. La Policía Nacional ha señalado que ante la situación legislativa actual se ha incrementado esta modalidad delictiva, siendo las organizaciones criminales conscientes del enorme beneficio económico que pueden obtener en relación a los riesgos asumidos. La investigación ha sido realizada por agentes del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos, en colaboración con los agentes del puesto fronterizo marítimo de Algeciras, todos ellos pertenecientes a la comisaria de Algeciras. Estamos pendientes del tiempo porque la Agencia Estatal de Meteorología activará mañana miércoles la alerta amarilla en el estrecho por fuerte viento y fenómenos costeros. Según AEMET, entre el miércoles y el jueves soplará fuerte viento de levante en la zona con rachas de hasta 80 kilómetros por hora con fuerza de 7 en tarifa y trafalgar. Los avisos se mantendrán hasta la medianoche del viernes de cara al fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, bajará la intensidad del viento, aunque seguirá soplando levante en el estrecho. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha distinguido el trabajo realizado por el cocinero Elías Alfaro, que participó junto a otros compañeros de profesión en algunas de las actividades gastronómicas que se han celebrado con motivo de la fiesta entre mares. Landaluce destacó la labor que han desarrollado muchos algecireños de manera altruista y desinteresada, y subrayó especialmente el entusiasmo de Alfaro, jefe de cocina de Entretejas. Elías Alfaro, que ya obtuvo en una ocasión recientemente el premio de la Feria de la Tapa, expresó la ilusión que le hacía este homenaje a la vez que manifestó su disposición a seguir colaborando con cuantas iniciativas pretendan realzar y enriquecer la cultura y el ocio de Algeciras. Hemos colaborado con Algeciras Entre Mares y este reconocimiento que ha venido un poco por sorpresa pues viene muy bien porque uno disfruta mucho apoyando a la ciudad y encima te lo agradecen porque uno está muy contento. Quiero imponer esta insignia también de la ciudad a alguien que cada vez que se le dice vamos a hacer bonita Algeciras, vamos a sacar a Algeciras a la calle, uno de los que puedes contar con ellos es con nuestro invitado de hoy. Porque yo, es por lo que deseamos imponerle esta insignia de la ciudad, porque es el ejemplo a seguir, porque es uno de los ejemplos a seguir y porque además queremos animarle a que cada día se atreva a ser más creativo y cada día se atreva a ser más, más algecireño. Y anoche se presentaba en Algeciras el nuevo libro de César Sánchez de Alcázar García que bajó el título e incrucijaba en el estrecho 1939-1945 en el que se centra en el campo de Gibraltar el estrecho y el protectorado de España en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. El libro guiará al lector desde las consecuencias de la guerra hispanoamericana en 1898 hasta 1945 en la península y por otro lado le llevará hasta el desembarco de los aliados en el norte de África el 8 de noviembre de 1942. El alcalde puso en valor la figura de Sánchez de Alcázar como reconocido ponente investigador incansable, erudito fundamental de asuntos histórico-militares en la comarca, cuyo compromiso y cariño con la ciudad y con su entorno lo convierten en un habitual colaborador del Museo Municipal de Algeciras. El acto de presentación del libro contó con la presencia de la teniente alcalde delegada de Cultura Pilar Pintor y de los ediles socialistas Fernando Silva y Francisco Fernández así como de Luis Romero que dio unas pinceladas sobre la figura del autor. La Consejería de Igualdad y Política Social a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado y en colaboración con la Consejería de Educación ha puesto en marcha la decimoquinta edición del Certamen Literario Escolar Andaluz Solidaridad en las Letras. La convocatoria está dirigida al alumnado de quinto y sexto de educación primaria y de primero y segundo de secundaria. El plazo de recepción de los textos finaliza el 19 de octubre próximo. A través de esta iniciativa las generaciones más jóvenes mostran una visión comprometida de la sociedad reivindicando la ayuda mutua y la solidaridad como esencia de la vida comunitaria. El Voluntariado es una escuela de ciudadanía un saludable ejercicio democrático de aprendizaje en valores a través de la cual la ciudadanía contribuye decisivamente a construir un mundo más solidario. Por todo ello, la Junta anima a participar en esta edición cuyas bases resumidas se encuentran en el BOJA 142 perteneciente al 26 de julio de 2016. Los candidatos a estos premios pueden estar entre el alumnado de cualquier centro educativo público, concertado o privado de educación primaria y secundaria de Andalucía con dos categorías. La primera, alumnado de quinto y sexto de educación primaria. La segunda, alumnado de primero y segundo de educación secundaria obligatoria. Igualmente, podrán participar el alumnado de cualquier centro de educación especial, así como cualquier otro programa educativo que se ajuste a las características de la iniciativa. Para ello, será necesario justificar debidamente la participación en este certamen. El plazo de recepción de los textos finalizará el día 19 de octubre de este año. Hoy martes se ha presentado la carrera urbana Ciudad de Algeciras. Una prueba que puede llegar a la cifra de mil participantes, número que puede aumentar e incluso superar cifras de anteriores ediciones. El domingo, las calles de Algeciras tendrán un colorido especial con la celebración de una nueva edición de esta prueba popular que saldrá desde Getares y llegará al Estadio Enrique Talavera. La decimoséptima carrera urbana Ciudad de Algeciras se celebrará el próximo domingo, día 2 de octubre. La Delegación de Deportes trabaja desde hace semanas en una prueba popular por excelencia organizada por el Ayuntamiento de Algeciras y con la colaboración del Claletismo Bahía de Algeciras y del Corte Inglés, así como otras empresas que hacen posible esta cita atlética. Los más pequeños, Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes, tendrán su cita en el Estadio Enrique Talavera desde las 10 de la mañana con pruebas y posteriormente atracciones de la mano de Animagic. El resto, desde las 12 horas, el domingo, volverán a tener que recorrer 7 kilómetros por un trazado urbano con salida en Getares y llegada a las pistas de atletismo. Ya se han inscrito equipos de distintas localidades de la provincia y estos últimos días serán para la formalización de inscripciones de otros clubes de Andalucía. Para la carrera, la organización ha preparado trofeos y otros regalos junto al pan de Pelayo como recuerdo de un producto típico de la gastronomía de la ciudad. Se mantiene abierto hasta el próximo día 29 de septiembre el plazo de inscripciones para esta 17ª edición de la carrera urbana Ciudad de Algeciras que pretende llegar al millar de participantes. Las inscripciones se pueden realizar en www.federaletismoandaluz.net y el precio de la inscripción es de 6 euros para las categorías absoluto y veterano y de 1 euro para categorías menores de prebenjamín a cadete. Así, el teniente de alcalde ha invitado a los algecireños y aficionados al mundo del deporte a disfrutar activamente de esta jornada de atletismo que se constituye en cito obligada cada año y que abre el calendario de pruebas cada nuevo curso. Queremos recordar que es, junto con el club de María Osiradora, de las pruebas más antiguas de nuestra ciudad. Este equipo de gobierno seguimos intentando fomentar y aquellas cosas que han funcionado bien durante tantísimos años y no tenemos por qué cambiarlo. Es un recorrido que es el mismo de años anteriores, un recorrido que está más que ya machacado, si me permite la expresión, un recorrido donde todos los deportistas lo entrenan muchísimas veces al año y es más que nada una carrera popular en la que intentamos fomentar el deporte en nuestra ciudad. El circuito, lo conocéis, tiene un primer repecho de unos 1.200 metros, que es la subida desde las planas de San García hacia la zona donde está prácticamente el cuartel de la Guardia Civil y la Farmacia. Luego viene una bajadita y luego ya es un recorrido relativamente fácil hasta Pela Riete donde comienza un último repecho. Son siete kilómetros y la participación es buena. Una vez más, es una prueba, como dice el señor concejal, ya instaurada, pero los esfuerzos que está haciendo esta delegación en temas de materia de atletismo y de, por ejemplo, la media maratón que la tenemos el 13 de noviembre, carrera urbana, apoyo a la carrera solidaria, el trail Iban Navarrete, los esfuerzos de la delegación que el concejal preside son grandes. Nuestra empresa, el Corte Inglés, trata de apoyar todas las actividades deportivas que se organizan en las ciudades donde estamos, al igual que lo hacemos con otras actividades sociales o culturales y esta nos gustaba especialmente y por eso nos hemos involucrado. Es importante recordaros que la recogida de los dorsales tendrá lugar el sábado, día 1, en el Corte Inglés, en el Departamento de Deportes, en la planta Ático, en horario de 11 a 2 y de 3 a 9. Y semana intensa para el Club Albirrojo. La Junta Directiva del Algeciras Club de Fútbol y los responsables del Complejo Polideportivo Montepalma comienzan el proyecto de la Escuela de Fútbol del Algeciras Club de Fútbol y en el Estadio Nuevo Mirador, miembros de la Junta Directiva se reunirán con representantes de la Asociación del Comercio Tradicional del Casco Histórico de Algeciras y seguidamente con una representación de la Peña La Bufanda. La Junta Directiva del Algeciras Club de Fútbol y los responsables del Complejo Polideportivo Montepalma llegaron a un acuerdo para que jugadores de la primera plantilla se conviertan en monitores de la Escuela Montefútbol que se ha organizado en el Centro de Deportes Algecireño y presentada el domingo con la presencia del alcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce. En un principio serán tres los jugadores que darán las clases Alex Expósito, David Kams y Javi Anaya aunque no se descarta la posibilidad de que si la demanda entre los jóvenes sea importante estos grupos se incrementen. Y hoy martes la Junta Directiva del Algeciras Club de Fútbol mantendrá reuniones la primera a las cinco y media con Francisco Soto, presidente de la Asociación de Comercio Tradicional del Casco Histórico de Algeciras y seguidamente a las 19.30 horas con la máxima representación de la peña a la bufanda objeto a aumentar el número de socios en el club albirrojo. La MNH se convirtió en el fin de semana en el lugar de reunión de los equipos del Algeciras Club de Fútbol que jugaron cinco partidos de liga. En resumen, excelente jornada para la base del Algeciras salvo el juvenil A que cedió un empate ante el San Fernando Atlético. El resto de equipos consiguieron la victoria. Victoria del Algeciras Club de Fútbol B frente al Jerez Industrial 2-1. Cristian Núñez asumió esta vez el rol de goleador y con un tanto al inicio de cada periodo dio tres puntos al filial algecirista. Los de Juanjo ahogaron a su rival con una intensa presión desde inicio. El filial suma seis puntos y se acerca a la cabeza de la tabla. Justo reparto de puntos entre el juvenil A y el San Fernando Atlético 1-1. Los isleños dejaron claro que desde el principio que a pesar de ser novatos en la categoría son un equipo muy bien armado. Comienzo inmejorable del juvenil B que doblegó al Pastores por un contundente 9-0. Los de Fran Peinado se convierten en el primer líder de la temporada tras un partido dominado de principio a fin por el Algeciras Club de Fútbol. El cadete B encontró poca resistencia en el Bahía de Algeciras. Ya en el primer tiempo los de Javier Viso habían marcado siete goles. Tras el descanso se completó la goleada con otros cinco a los que se sumó el tanto del honor del equipo visitante. 12-1. El cadete B sigue ocupando el liderato del grupo 7 de Tercera Andaluza. Pues con la información deportiva les decimos adiós. Ya saben que disponen de nuestra programación en la página web, canal YouTube y redes sociales. Gracias por la atención que nos prestan. Buenas tardes. ¡Gracias!